Dado a los vectores Ah, 3 menos 2 ¿Cómo? Yo te curo lo mismo Si consideráis Si consideráis que lo que hace esa gente es currar que es muy tan muy de ardía riéndose de no sé qué Y sin meditarnos Es que no Así La primera partida que le salga es lo que sufre Con la voz si medita y lo sube Ya está Aquí lo único que ve es que edita los vídeos que se prepare a no jugar No, nada José Luis Romeo piensa No, no, no Y a tener ¿Tienes? No, pero en directo Sí, ¿me sale hermano? Live José Luis Live Vamos, yo le reto yo a jugar y él hace esto a ver a ver quién lo hace mejor Pero bueno Cada uno vuelve con la modalidad No José Luis Romeo Yo soy bueno jugando y estoy bueno aquí Juega la mamá y a ver por lo acepto a ver Esto es combinación lineal, ¿vale? Willy Red Voy a explicar lo que es Una combinación lineal de dos vectores es multiplicar un vector por un número y el otro vector por otro número Lo que te da una combinación lineal Combinación lineal es multiplicar por un número y sumar restos No vale multiplicar un vector por otro ni concierto Entonces aquí lo que me están diciendo es expresa este problema que no te lo dicen pero este expresa C como combinación lineal de A y B Ahí Al final va a llegar tú y vas a estudiar ¿Qué te va a ir el ejército? ¿Qué? O la Guardia Civil O la Guardia Civil ¿Qué te va a ir? Con Wallopodig No, yo, a bien con el y me voy a poner un Pues eso, eso es Entonces esto es muy fácil ¿Vale? C es tres coma menos dos M no lo sé A es Uy, ya la he liado Ojo Willy Red como está hoy Uy A un alumno que tengo yo Le ponemos palote cada vez dicen palabrotas Por eso que has dicho tú le ponemos palote Porque yo un día lo dije en una clase treinta veces ¡Madre mía, Willy! Y yo, pero ¿Quién dice eso? Dígame, no Y yo cuando terminó la clase Y yo me contaron No, es un youtuber que dice no sé qué Y yo, Jesús Ya, ya, Jesús Jueva Ese día fue y la vez pusieron el vídeo y nos quedaron arriba Miren nosotros a una A la Oji Ah, el año pasado a una persona que decía A ver se lo contábamos en una clase decía trescientos A ver, chicos A ver Dejadle el sueño también La tarapuna Vamos Entonces a mí me sale Yo hago dos ecuaciones Miren a ver Hago dos ecuaciones Cero Tiene que ser igual a tres por M Y cinco Menos uno por N Bueno, y cinco es M Menos cinco Tiene que ser Menos dos M Solo a trabajar Ya está Esto hace una ecuación Más dos M Y me sale Y me sale Un sistema de ecuaciones Saco a M Y ya está Fácil Me voy a esperar a él Mi madre Alguno no va a llegar Te sale Me lo tengo Y la L La L Menos cinco Es fácil ¿Lo veis? Todo ¿Seguro? Bueno, y yo tengo los homagos Eladio, ¿tú te ha venido el fin de semana o no? ¿A dónde vais? El sábado por la mañana ¿A dónde vais? ¿A dónde vais? Ah, eladio ya le he puesto la cruz roja Lo que tiene aquí todos los días